Estamos de regreso con más información en esta primera emisión de TN23 y por favor ponga mucha atención a la siguiente nota, principalmente si tiene contemplado salir a realizar sus compras al mercado central, porque le cuento que este lugar se encuentra cerrado a causa de una jornada de fumigación que están realizando las autoridades correspondientes, esto para evitar la proliferación del mosquito que genera el dengue. Esta es una de las medidas de prevención que las autoridades han implementado en varios mercados a nivel nacional. Tenemos más detalles con Karen Juárez. Karen, buenos días, te escuchamos. Gracias, ahora nos hemos trasladado al mercado central en la zona 1 capitalina para dar a conocer que este día ha cerrado sus puertas. Así es que debido a alguna jornada de fumigación que se estará realizando este día y también de limpieza, los inquilinos, los vendedores de este mercado no estarán atendiendo este día. Esta es información importante que le interesa a todas aquellas personas que acuden a este mercado en busca de mejores precios para la adquisición de sus productos. Por hoy, pues está cerrado el mercado para que lo pueda tomar en cuenta el mercado central de la zona 1 capitalina. Algunos vendedores que se encuentran instalados en los alrededores de este mercado nos han dado a conocer de que en las próximas horas se estará realizando una limpieza por parte de los inquilinos y en horas de la tarde se estará realizando esta jornada de fumigación en coordinación con la Municipalidad de Guatemala y también, por supuesto, el Ministerio de Salud. Y es que recordemos que en los últimos días el Ministerio de Salud ha dado a conocer que se han incrementado los casos de dengue, esto por la picadura del zancudo. Es por eso que ellos han tomado esto como forma preventiva para poder evitar complicaciones en el tema de la salud y, por supuesto, también mantener el mantenimiento correspondiente de esta área. Señor, buenos días. Usted nos comentaba hace un momento de que hoy tenían cerrado. ¿Cada cuánto realizan esta fumigación? Porque no quiero salir. Cada mes. Hoy va a estar cerrado todo el día. Mañana se renueva. Ajá. Muchas gracias. Bueno, ya escuchábamos, ella es una de las vendedoras que nos daba a conocer acerca de la fumigación que se está realizando hoy. Mañana se retoman las actividades de forma normal, las ventas, para que usted lo pueda tomar en cuenta si es que ese es uno de sus mercados preferidos para venir a hacer las compras y también en búsqueda de productos especiales como artesanías que se venden en este lugar. Lo que sí es importante mencionar es que en los alrededores hay ventas. Ellos sí han asistido, pues no les complica en el tema de la limpieza y tampoco de la desinfección que se estará realizando más adelante. Y es por eso que ellos han aprovechado este día para venir a instalarse de forma normal. Según señalaban unos ayer, realizaron esta limpieza en las afueras del mercado y hoy le toca a las personas que tienen sus ventas a lo interno. Es por eso que hoy se encuentra cerrado. Esta es la información del por qué se encuentra cerrado hoy el mercado central para que lo pueda tomar en cuenta. Regreso a Estudios Centrales. Karen, muchas gracias por tu reporte. Así que, señora, tome en cuenta esta información porque hay algunas ventas que están en las afueras del mercado central para que lo tome en cuenta, pero el comercio en sí se encuentra cerrado. Esto como medida de prevención por los casos de dengue que se han reportado y esos protocolos que se han aplicado por parte de las autoridades entre los que se encuentran las jornadas de fumigación.